¿Estás grabando? Sí, sí, sí Graba, graba, graba ¡Maldos, chino, estos! ¡Páralo, hombre! ¡Páralo, hijo de puta madre! ¡Cámara, cámara! ¡Cámara, putos! ¡Cámara! ¡Cámara, hijo de puta madre! ¡Cámara! ¡Cámara, hijo de puta madre! ¡Órale, putos! ¡Cámara, sé que le achingara a su padre! ¡Órale, putos, todos! ¡Órale, cámara, putos! ¡Va, putos! ¡Va!